hola muy buenas qué tal cómo estáis hoy vamos a hacer bueno vais a hacer estiramientos stretching global activo para ello contamos con maite gómez que es nuestro máximo exponente de stretching global activo y con yvonne que va a hacer de modelo si va a haber algunas diferencias con otras sesiones que hemos hecho en cuanto a posturas progresiones y demás vale maite nos comentaba antes que dependiendo del modelo que coja en este caso es yvonne pues va a explicar algunas particularidades o peculiaridades de cada uno de nosotros ella es la que nos saca los defectos por decir alguna manera para quitarlos bueno entonces pues eso nos dejamos con ellos y a estirar suerte hola hola a todos otra vez bueno espero que hayáis probado aunque sea probar un poquito para ver para notar la sensación es un trabajo muy personal individualizado y muy interior entonces hay que probarlo para sentir antes y después entonces hoy vamos a trabajar con yvonne y sobre todo bueno todo el mundo para empezar no somos perfectos la perfección no existe y si hay alguien perfecto es que es de plástico perdón es que además eso es la gracia de la vida entonces somos casi simétricos nos falta la simetría pero muchas veces es muy evidente somos diestros somos zurdos tenemos diferentes costumbres que es nuestro cerebro el que nos manda a hacerlo y entonces nosotros podemos influir desde fuera hasta ahí entonces hoy vamos a hacer vamos a trabajar la musculatura superior de los brazos que cuando hacemos una lectura corporal cuando una persona está muy enrollada con los hombros hacia adelante la lectura es que los pectorales todos los músculos rotadores están un poquito aportados los vamos a trabajar entonces lo vamos a trabajar junto con la respiración de una manera global como hacemos siempre aquí y vamos a hacer una pequeñita prueba al empezar simplemente para nuestra sensación tomando unas referencias exactas porque para medir una cosa tenemos que estar siempre en la misma posición nos vamos a poner contra la pared con los talones juntos uno con otro y si pudiéramos atrás del todo de la pared para tener esa referencia fija entonces doblamos las rodillas no tanto un poquito menos y quitamos el hueco de la zona lumbar basculamos no hay no para estar más seguros podemos adelantar un poquito ahí teniendo en cuenta que luego vamos a medir en la misma distancia ahí estás mejor sí vale y ahora sube los brazos y lo que nos interesa es más o menos ver la distancia que hay de la mullita a la pared porque estos músculos que están un poco retraídos son los que nos limitan ese movimiento simplemente para medir y ahora vamos a hacer nuestra famosa rana en el suelo se llama así porque es la imagen que nos da en un principio cuando hacemos esta postura nuestra intención de trabajo es los músculos de delante del cuerpo desde la cabeza hasta los pies abrimos las rodillas ponemos planta con planta y muy importante en esta postura sobre todo porque ivón que ha jugado mucho a fútbol y tiene una pequeña detracción de los soas ilíacos los aductores están bastante bien están muy bien porque además es una parte que produce mucho sufrimiento en el fútbol porque si tenemos unos aductores que están retraídos y además les pedimos mucha solicitación al final van a sufrir de las inserciones normalmente de la síntesis del pubis pero en el caso de ivón los aductores están muy bien y el soas ilíaco que es un músculo flexor que o bien flexiona la cadera o si el punto pico está abajo lo que hace es adelantar la pelvis pues por eso ahora en esta postura queremos que la pelvis vaya hacia atrás lo mismo que hemos hecho contra la pared entonces abrimos las rodillas lo que podamos sin que se separe la cintura de atrás los brazos empezamos en una posición puedes bajar un poquito un poquito neutro ahí y vamos a empezar a respirar como hacemos aquí podemos empezar a respirar también antes de colocar la postura para ir sintiendo y luego cuando ya sentimos bien la respiración separamos las rodillas entonces ahora coge un poquito de aire por el herir y sopla por la boca y al soplar vamos bajando el tórax y en esta postura cuando casi no queda aire encontramos el abdominal bajo para llevar la pelvis hacia atrás porque se supone que es una postura en la que vamos a trabajar todos los músculos de adelante y las personas que estén un poquito hacia adelante son las que más necesitan son las que más les va a costar entonces la respiración es lo que nos comunica lo de arriba con lo de abajo lo de delante con lo de atrás lo de dentro con lo de fuera entonces si instalamos con calma la respiración soplamos baja 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 las costillas al bajar las costillas es como bajar el tórax el esternón y vamos buscando el apoyo en la parte de atrás en la zona dorsal como si quisiéramos sacar chepa que no sale porque está al suelo bajamos las costillas y un poquito es un trabajo activo no es estar echando la sexta la sexta la echamos después cuando nos relajamos entonces aquí podemos ver en igual que tiene un poquito de enrollamiento de los hombros como al bajar las costillas los hombros quieren subir quieren enrollarse entonces con las costillas de abajo le decimos baja los hombros suavecito detrás muy suavecito es un juego si los hombros tiran demasiado las costillas no bajan por eso bajamos las costillas primero el orden es importante y una vez que las costillas están abajo es el anclaje el punto fijo central baja 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 y echa los hombros un poquito para atrás eso apoya la cabeza hacia atrás un poquito y todas las fuerzas son mínimas 100 gramos 100 gramos es muy poquito como podemos saber pues en una báscula de cocina hacemos fuerza con un dedo y vemos que son 100 gramos una miseria pero es bastante porque vamos a hacer 100 gramos de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí y al final es una suma de trabajo importante entonces instalamos la respiración cada uno va a encontrar sus limitaciones entonces es como es un trabajo activo nos vamos a cansar y la limitación de cada persona es el límite de sus propios músculos por eso no nos podemos hacer daño si es que tenemos algún miedo no y si llegamos a nuestro punto de retracción no pasa nada estamos ahí les pedimos con educación a nuestros músculos y a nuestro cerebro que se vayan estirando y ahora la progresión va a ser ir matando los dos pies juntos hasta los dedos los dedos también los músculos llegan hasta los dedos despacito vale muy despacito llegan hasta los dedos de los pies y hasta los dedos de las manos entonces vamos a ir progresando al estirar las piernas estamos trabajando todos los músculos de delante cuando yo le pido igual izquierda los dedos estamos poniendo a trabajar todos los músculos y cuando vamos estirando las piernas en esta posición tenemos que vigilar la zona de un par que no se levante y para eso al final de la respiración el abdominal bajo nos ayuda a mantener eso no es un trabajo dirigido al abdominal eso lo trabajamos en todo el resto de las clases sino el abdominal nos ayuda a mantener y de paso está haciendo su trabajo ahí soplamos y entonces vamos progresando un poquito las piernas un poquito los brazos y ahora Ivonne le vamos a ir pidiendo vete abriendo los brazos un poquito vale soplamos igual puedes notar tensión no todavía estás en una posición cómoda empezamos en una posición cómoda cómoda entre comillas una posición asequible en la que podamos sentir el cuerpo y luego poquito a poco vamos pidiendo el trabajo y eso es lo que ahora está haciendo la respiración es muy importante a todos los niveles en este trabajo también porque los músculos inspiratorios son músculos que para nosotros son músculos de la estática que tienen una calidad de fibra muscular estática quiere decir que su patología o fisiopatología es a la retracción pero por qué porque trabajan 24 horas al día durante todos nuestros días trabaja para que estemos vivos a respirar cada vida cotidiana y cuando hacemos deporte todavía más hay una mayor solicitación entonces es muy muy importante trabajar los músculos inspiratorios y vamos progresando despacito un poquito alarga las piernas muy bien vale al estirar a veces notamos que la zona lumbar se quiere levantar ponemos atención ahí bajamos las costillas buscando ese punto de anclaje para estirar una cosa necesitamos fijarnos los extremos o fijamos uno y estiramos del otro o estiramos de los dos y eso es lo que hacemos aquí un punto fijo central no tengas prisa para coger aire ahí sopla baja 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 y hacemos una inspiración cortita y una inspiración muy larga precisamente porque les pedimos a los músculos inspiratorios que trabajen en expiración abre un poquito más los brazos intentamos desenrollar los hombros apoyar los codos apoyar las muñecas y apoyar las uñas ahí tenemos la seguridad de estar con toda la musculatura en la posición más larga de toda la que nos interesa trabajar y sopla baja las costillas contra el abdominal muy bien es frecuente que las piernas empiecen a cansarse a veces empiezan a bailar y igual parece como que nos asustamos no pasa nada a veces bailan porque los aductores están un poquito acortados nos podemos abrir pero simplemente es por cansancio visto desde fuera parece que Ivonne no está haciendo nada está haciendo un trabajo importante y sobre todo le estamos pidiendo al cuerpo a los músculos que trabajen en el sentido contrario no de acortamiento sino cada vez viendo más hacia el estiramiento adelecamos la respiración adelante un poquito los pies adelante un poquito los pies eso es vale a medida que adelantamos a veces si el soas está un poquito corto es fácil que se quiera la pelvis y ir hacia adelante la referencia que tenemos es la parte de atrás entonces estiramos las piernas hay que se levanta y ponemos atención al final de la respiración vale abre un poquito más los brazos un poquito más eso es muy bien, los brazos están apoyados en el suelo, siempre que queremos trabajar la musculatura anterior, anterior interna de los brazos, siempre vamos a estar tumbados, no vale hacer este trabajo de pie o sentados porque hay muchos músculos que están trabajando en contra la gravedad ¿qué tal, Ivor? muy bien llegamos al punto de trabajo, nos mantenemos unas respiraciones, controlamos baja las costillas, contrae el abdominal, apoya la cabeza estira un poquito las piernas y ahora vamos a abrir los brazos un poquito más llegamos al punto de trabajo, ahí noto los músculos, vale y ahí la sensibilidad de cada persona es única como somos únicos cada persona entonces hay gente que en cuanto nota los músculos dice me duele para esa persona puede ser una sensación desagradable pero muchas veces simplemente la contracción muscular sentir los músculos llegamos al punto sentimos los músculos trabajamos, sopla estiramos y llega el momento en que esa sensación se va suavizando entonces vamos a progresar un poquito más abre un poquito más y muy importante para estirar pectoral o cualquier otro músculo necesitamos tener en cuenta los dos extremos las inserciones que tienen las costillas y las inserciones que tienen en el húmero entonces si subimos mucho el brazo y las costillas también se suben estamos desplazando los dos extremos pero si mantenemos los brazos y bajamos las costillas estamos alejando una inserción de la otra y ahí estamos haciendo un buen trabajo ¿ya empiezas a notar un poquito? sí bueno muy bien soplamos baja las costillas es decir al bajar las costillas es cuando notas más porque es cuando estamos estirando alejando esa inserción adelanta un poquito los pies al estirar los pies estamos trabajando la parte de adelante los oas ilíacos en un primer momento los aductores y en cada persona va a notar más el trabajo allá de sus músculos estén un poco más retraídos y vos tiene unos aductores con una con una bonita largura y entonces supongo que al ir estirando las piernas es cuando notará un poco más el trabajo y porque el trabajo se va acumulando y pedimos cada vez un poquito más a veces además de sentir los músculos cada persona lo siente de una manera determinada dice parece que tengo un cable de acero pero puede haber también pequeñas sensaciones de parestesias de hormigueros porque estamos trabajando cuando decimos trabajamos un músculo es una idea pero no estamos trabajando todo el cuerpo y dentro del cuerpo están todo el sistema nervioso el sistema vascular todo y entonces los músculos se cogen y se estiran esa es su capacidad y por eso un bailarín puede ir mucho más allá porque trabaja los músculos en estiramiento pero todo el sistema nervioso que va por dentro se acomoda a una longitud y cuando lo estamos estirando su manera de quejarse o de decir estoy aquí puede ser hormigueos sensación de parestesia de no tener sensibilidad es una cosa pasajera que luego sabemos que pasa y además es una ayuda cuando una persona dice ay que tengo hormigueos quiere decir que esto está muy acortado y necesitamos estirar pero vamos a tener sentido común no nos vamos a quedar paralíticos entre comillas eso es imposible pero vamos a llegar al punto de trabajo mantenerlo un poquito para luego ir progresando estira un poquito más las piernas llega el momento como os decía en otras sesiones que ya los dedos de los pies no se pueden mantener juntos entonces dejamos los talones y juntos y vamos alargando dejando que los pies estén a su aire así vale muy bien y abre sube un poquito los brazos muy bien ahí ya estamos llegando un poco bueno a esa tensión máxima muscular el músculo se mueve en un rango y cuando llegamos a su rango máximo de estiramiento pues dice que estoy hasta aquí vale pero nosotros le pedimos por favor un poquito más y además necesitamos tiempo también trabajamos la paciencia que es importante en estos días más queremos acabar todo rápido fuerte que ya es incómodo pero sabemos sabemos que el tiempo va a jugar a nuestro favor en nuestro beneficio muy bien Ivonne ¿cómo va la cintura? ¿se te levanta cuando estiras? no vale ahí tiene un buen control estira un poquito más las piernas y ahora ya mantén los talones y tira de los pies en flexión dorsal muy bien y bueno los músculos que tiene Ivonne que tiene más retraídos son los que los que le pueden molestar le tiene su becarga pero hay que decir las cosas cuando están bien sus piernas están muy bien alineadas muy frecuente ver rotaciones internas y en el caso de Ivonne no hay pero aquí tenemos un trabajo importante que está haciendo al bajar las costillas las bajamos como bajando desde el escote bajando el esternón buscando ese punto atrás y cerrando las costillas también por el lateral muy bien vale y ahora para implicar totalmente a todos los músculos flexores de los brazos porque todo lo hacemos lo cogemos y lo traemos hacia nosotros son los flexores los que son laminantes ahora te pido Ivonne gira las palmas de la mano hacia el suelo no así eso es muy bien mantenemos los brazos pegados hasta la muñeca y ahora vamos a añadir las manos arriba no solamente la mano separa la mano solo la mano solo la mano ahí 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 junta los talones muy bien muy bien los músculos llegan hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies y cuando implicamos a todos estamos haciendo realmente un trabajo global y el cuerpo tiene menos posibilidades de escaquearse ahí sopla baja las costillas contrae la nominal aleja los talones tira de la cabeza tira de los pies y de las manos todo eso mientras soplamos por eso nuestra expiración es muy larga y vamos a respirar dos veces más para acabar y bueno sopla baja 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 las costillas busca ese anclaje central contra el suelo el abdominal los talones la cabeza los pies y las manos y la última baja las costillas aleja los talones tira de la cabeza tira de los pies y de las manos y descansa muy bien eso si nos movemos despacito despacito cuando acabamos es cuando nos damos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho las manos están bien ya se han despertado tenían un poquito de sueño pero ya pero es esa sensación de trabajo muscular y de la expresión de nuestro sistema nervioso vale pues entonces ahora vamos a hacer la prueba por la sensación a veces no es muy visible pero vamos en las mismas en las mismas condiciones un poquito más adelante yo creo que están los pies un poquito más adelante vale quitamos el hueco de la zona lumbar muy bien y ahora llevamos los brazos hacia atrás y bueno para hacerlo más exacto tendríamos que medir pero ahora está bastante más cerca ¿qué haces? ya notas que con las manos llegas y entonces ¿qué hemos hecho? quitar el freno que no te he dejado llegar porque son músculos súper fuertes vale descansa bueno al principio las sensaciones es como que no te puedes mover casi pero bueno al segundo movimiento salgador cuesta pero va a salgador claro hay gente que mientras está haciendo el trabajo dice oye que no me relajo no ahora estás trabajando para relajarte el lobo ese es el asunto y entonces nuestro sistema postural es que muchas veces si yo tengo la corbata corta mi cuerpo está cómodo ahí y vamos así y si vemos pasear a la gente entonces hasta ahora se decía no es que no tiene fuerza aquí estos músculos no tienen fuerza para llevar la cabeza no es que la corbata está corta ¿qué hacemos aquí? estirar lo que está corto para que luego la postura sea mejor porque si decimos la buena voluntad de las madres ponte derecho que te pongas derecho que te pongas derecho es bueno recordar de vez en cuando pero si le damos la herramienta para que no tenga ese tirante y estiramos ya no le va a decir ponte derecho porque se va a poner bien ¿vale? bueno pues ahora seguimos tirando la musculatura de delante y entonces ahora mismo se va a poner de rodillas eso es ya es una postura cuando estamos tumbados la gravedad está en lo que los músculos están trabajando con los más cómodos y ahora ya estamos en semicárrafo entonces los músculos que nos hacen mantenernos en contra la gravedad pues van a trabajar también un poquito en contra la gravedad entonces seguimos tirando toda la musculatura de delante desde la cabeza hasta los pies y esta incluye el dorso de pie porque cuando estamos de pie normalmente los empeines no los trabajamos mucho además cuando hacemos deporte o cualquier cosa siempre tenemos más costumbre de estirar la parte de atrás el dorso de un cordillo es muy fuerte tenemos costumbre porque la parte de atrás es muy potente pero la de delante también entonces ahora juntas las rodillas cuando una persona se pone las rodillas con las rodillas separadas ya nos está diciendo el recto anterior está un poquito corto estiramos los empeines hay personas que les cuesta muchísimo estirar porque hay mucha retracción de los músculos anteriores de los tibiales anteriores igual tiene el dorso de las manos hacia adentro precisamente porque los pectorales están empujidos y ahora están un poquito más estirados vamos a instalar la respiración y cuando estamos tumbados es más fácil porque la realidad nos ayuda y ahora pues vamos a el trabajo va a ser un poquito más grande instalamos la respiración igual que antes sopla la respiración es el motor de nuestro trabajo baja las costillas y muy importante aquí bascular la pelvis porque cuando basculamos la pelvis ahora estamos haciendo una basculación posterior lo que hacemos es tirar de la cresta aquí hacia arriba entonces vamos a poner estos músculos en la máxima gira un poquito lo que veías hacia afuera eso crece muy bien no es un trabajo para los hombros entonces vamos a intentar estar correctos pero si hacemos mucha fuerza con los hombros se nos van a escapar las costillas si les interesa controlar bien el centro gira un poquito de todas maneras las manos muy bien baja las costillas contrae la abdominal y ahora se va hacia atrás solamente por la rodilla y te quedas ahí ahí y estos músculos están reteniendo el peso de ibono para que no se vaya hacia atrás entonces no es un trabajo solamente pasivo sino de manera activa esos músculos están contrayéndose en la posición cada vez más larga y como siempre aquí hacemos parte que no está terminada está trabajando con la resistencia de su peso y trabajamos con el tiempo con la facilidad entonces aquí en esta postura importante si hay personas que tienen problemas de rodillas de veniscos problema patología en general el hecho de estar de rodillas puede molestar entonces esas personas nos vamos a inventar la manera de trabajar de otra manera porque las rodillas no son de carga pero es que necesitamos la flexión para trabajar en el máximo alargamiento del recto antibiótico y el recto antibiótico que es una parte del córrecis pasa dos articulaciones la cadera y la rodilla muy bien descansa cuando nos vamos atrás a veces bueno hay personas que los empeines no los pueden poner así que cuesta mucho entonces ponemos podemos rellenar esta parte anterior para que esté más apoyada más relajada con la intención de poquito a poco en la medida que se van estirando y quitando esas ayudas siempre nos tenemos que ayudar de todo lo que al principio si es muy costosa vamos a hacer todo lo que necesite la persona para que lo pueda hacer y en la medida que vamos progresando pues cada vez hay un si hay dolor de rodillas si tenemos problemas articulares esta postura no la vamos a hacer y luego otro inconveniente cuando nos dan una orden y bueno vete para atrás ¿cómo se va a ir para atrás con todo? hasta con la nariz pero aquí no queremos que se vaya con la nariz y entonces hay personas que pueden hacerlo fácil con la zona lumbar se puede poner aquí pero eso no queremos entonces si hay molestia si hay se fuerza vamos a pedir expresamente eso ahí muy bien y un poquito solo unos milímetros y dicen ¡ah! que me estoy aquí un poco bien vale tenemos que dirigir mandar el trabajo muy bien otra vez primero instalar la respiración antes de ir sopla baja las costillas también irás notando que controlas más el tiempo de respiración gira un poquito las manos hacia afuera y ahora vete hacia atrás hacia el punto anterior ahí y mantente ahí tenemos que sentir el trabajo se ponen los cuadricos calentitos y desde fuera miren ¿qué está haciendo? ¿está de Semana Santa? está rezando jajaja pero estamos haciendo un trabajo importante mantenemos el trabajo controlamos bajamos las costillas contraer el abdominal al contraer el abdominal lo tiramos un poquito de la peregris estira mejor como tenemos el punto fijo abajo estamos estirando hasta la tibia y seguimos con los tubiales anteriores hasta la tibia muy bien despacio esta postura si no la hemos hecho nunca pues igual se hace rara y podemos querer hacer cosas raras lo podéis probar pero con nada casi sin ir hacia atrás simplemente sintiendo el caducito en los cintos eso y además para las personas que son súper deportistas pues que el control de su cuerpo es muy fino pues nos ven hacer esto y dices esto se está enseñando cuesta cuesta y mucho pero sobre todo porque es un trabajo activo y si queremos hacer algún cambio en nuestro cuerpo tiene que ser activo para que nuestro sistema neurovascular llegue al cerebro a mí bueno cada uno tenemos nuestras manías cuando veo gente que está haciendo una máquina mirando la serie en la tele pues está haciendo el ejercicio físico con un autómata pero va a tener menos información va a tener menos información en el cerebro y todo funciona a la vez entonces un cuerpo privilegiado con un cerebro mal amueblado pues mal queremos hacer vamos a hacer otra vez para acabar ahora que ya le ha cogido gusto sobre todo es el gusto al final cuando acabamos mientras lo hacemos y luego hay personas que cuando lo hacen también están sintiendo que están haciendo un trabajo para ellos y que van progresando entonces eso también nos hace que queramos seguir haciendo eso les baja las costillas personas que tenemos problemas en la parte anterior del pie enjuaneces o pies eso molestos a veces tiran mucho los tibeles anteriores muy bien descansa vale y bueno una explicación más así en plan un poco teórico o de patología yo soy fisio cada una demuestra a lo que somos a veces hay limitaciones en la fracción de rodilla puede ser que haya un problema articular de meninos de traumas que han sufrido pero muchas veces no se evidencia ninguna lesión articular la articulación parece que está libre y sin embargo no se dobla y por qué no se dobla porque tiene freno aquí y sobre todo si te han dicho para fortalecer los músculos cuádrices 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 sí hay que hacer pero esto se retrae entonces hay que hacer pero también hay que estirar muy bien entonces otra cosa que podemos hacer que se me ha olvidado es sentir la flexión de rodilla antes pero como no hemos hecho antes no vamos a veces vale pues ahora con el pie y con eso bien perfecto qué más estirado he crecido se nota que yo no he hecho bueno una vez en la clase que suele haber gente de vario pinta entonces pues yo les digo lo que se me ocurre y dije bueno vamos a salir todos altos de la clase vamos a acabar y me dice una pues a ti no se te nota mucho y dice antes era así bueno pues ahora hemos estirado en estas dos posturas toda la musculatura anterior tumbado hemos estirado los brazos y en la postura de rodillas hemos tirado más la parte inferior y con los brazos cerrados y ahora vamos a seguir trabajando con nuestra postura estrella para los músculos de atrás que es la bailarina a ver ahora dóblate ya sabemos que Ivonne es muy flexible dóblate normal no 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 para ver para ver tu sensación de flexibilidad es muy flexible realmente y yo como siempre tengo que sacar defectos pues le saco le saco un defecto pequeñito su cuerpo retrocede la pelvis y entonces yo le digo a eso mete un poquito hacia allá ahí se nos pone en evidencia la tensión de los músculos de atrás vale arriba muy bien y ahora vamos a hacer la bailarina voy a retirar un poquito la colchoneta porque es importante que estemos en el suelo duro o sea que no estemos en una cosa blandita que nos da una información un poco justa en el cerebro talones juntos pies en V las rodillas un poquito relajadas nunca bloqueadas atrás y porque muchas veces vemos rotación de rodilla y en una chica que es laxa pues se va hacia atrás y entonces estos músculos están súper aportados y eso no vamos a hacer entonces pies en V rodillas un poquito relajadas para poderlas girar acordaos del palito porque no tenemos nuestro cerebro no sabe muy bien dónde está la zona dorsal si está o la cabeza alineada y entonces esto es una ayuda de fuera que nos da la información la cabeza la zona dorsal y el sacro ya veis los hombros como están un poquito enrollados y entonces yo por eso te pido gira un poquito los hombros hacia afuera esa sensación como para ir tomando conciencia y ahora sopla y te vas a ir doblando por la cadera manteniendo el contacto en el palito muy bien ves es muy flexible ya no puedes bajar más ya no bajas más apoya las manos es un apoyo medio de equilibrio porque si baja más esta zona se apoya asómate un poquito hacia adelante como hemos hecho antes muy bien es aparentemente y vos se tendría que doblar como un bailarín de barrio clásico pero cuando ponemos en tensión todos los músculos vemos que estos son los que están frenando coge un poquito aire y sopla y al soplar tira de la cabeza un poquito hacia afuera al soplar igual que hacíamos en el suelo ahora lo que hacemos es como si quisiéramos llevar el estómago hacia arriba hacia el palito y saca un poquito el culo para arriba eso es es pedir la tensión de la pelvis que suba hacia arriba entonces como se insertan aquí los esqueletibiales un montón de músculos súper potentes pedimos que se estiren si se estiren súper bien ya venga una vez más sopla y al soplar cabeza arriba saca un poquito el culo para arriba muy bien buen apoyo de los talones buen apoyo de los dedos de los pies estirándolos y descansa muy bien es un trabajo que parece que no se hace pero cada persona va a sentir el estiramiento allá donde le manda el cerdo hacemos otra vez ya para despedirnos y además que a veces la primera vez como que tenemos hay gente que me dice yo en casa le voy a hacer mal no no podemos hacer mal igual no podemos hacer con tanta precisión como cuando te están corrigiendo y te están mandando pero si tú tienes que repetir la sensación y ya ahí igual está sintiendo super bien ahí sopla tira de la cabeza para arriba queremos doblarnos pero en este en este trabajo vamos a llegar al punto de tensión estira un poquito las rodillas hacia afuera yo veo el trabajo porque sus músculos están trabajando mucho y cuando hay una sensación muy intensa el cuerpo de manera automática va a querer compensar y entonces una compensación fácil es irse un poquito para atrás pues un milímetro apoya bien los talones ya ves los camelos dicen que me tiran mogollones donde se quieren ponerme puntillas pero soplamos apoyamos los talones tiramos un poquito de la pelvis tira de la cabeza y eso es muy bien bueno encantado oye voy a estirar que nos está poniendo demasiado alto ahora vamos a probar igual que antes junta los pies eso es y dóbrate simplemente para sentir bueno si tuviéramos si estuviera encima de una altura pues veríamos que las manos bajan más incluso ahora podrías tocar con las palmas quiero decir una persona flexible también puede ganar flexibilidad si eres muy riquio se nota más muy bien arriba y ahora para despedirnos como igual le voy a pedir que se mueva contra la pared y es un minutito porque vamos a salir andando entonces vamos a salir levantes y altas acabamos el trabajo de la parte anterior del cuerpo contra la pared porque así tenemos esa referencia de trabajo igual que antes talones juntos pies en V quitamos el hueco de la zona lumbar y si no podemos adelantamos los pies podemos dar un poquito de margen al principio y ahora yo le pediría gira los hombros hacia afuera eso es una rotación externa ya ves que te cuesta un poquito de trabajo pero como ya hemos trabajado antes igual menos y ahora la respiración igual que la rana baja las costillas e intenta hundir el estómago contrae el abdominal y como estamos tirando de la corbata tira de la cabeza arriba y los hombros hacia atrás eso es todo mientras soplamos y baja las costillas contrae el abdominal la cabeza arriba buen apoyo de los talones las rodillas un poquito hacia afuera eso es muy bien sopla contrae el abdominal apoya los talones la cabeza arriba y la última sopla baja las costillas contrae el abdominal apoya los pies la cabeza arriba y una sorpresa que ya hemos acabado muy bien pues gracias y eso seguir seguir probando que está guay favor favor